Hola muchachos, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Grounded y vamos a empezar a hacer cositas Me he conseguido cargar unas cuantas hormiga león y vamos a aprovechar para repararnos la armadura con las cositas que deberíamos tener por aquí Vale, reparamos esto, reparamos esto y creo que conseguí suficiente, no estoy seguro, para crearme también la última parte de la hormiga león Vamos a verlo, aquí sí podemos, defensa, armadura, 6 partes de hormiga león y unas pinzas, no sé si tengo para tanto la verdad Tengo 4 partes de hormiga león y unas pinzas, me estaré diciendo que en serio me faltan 2, a ver si por un casual las tengo por aquí metidas en algún otro lado sin querer Porque la verdad es que tengo todo esto hecho un puto desastre Por favor, partes de hormiga león, no pido más, que coño era eso ¿No tengo más partes de hormiga león? Fuck Pues nada, le faltan 2 partes de hormiga león Pero que se le va a hacer, esto lo podemos... reparar Vale, pues vamos a irnos con esto, así sin más, yo que sé Y vamos a intentar cargarnos a las hormigas león de las entradas Esto no lo podemos mejorar porque no coge la cuarcita Y básicamente quiero ir ahí para ver que me dan porque creo que lo único que nos falta de la actualización es investigar las cavernas de las hormigas león Y una vez las tengamos investigadas nos podemos ver si nos hacemos el mazo de sal porque la verdad que es bastante bueno Y una vez tengamos el mazo de sal nos quedaría la bruise mother Pero como dije en otro episodio, la bruise mother me la voy a dejar para... Quieto ahí No, no me ha visto La bruise mother me la voy a dejar para el final Porque quiero que sea como mi boss final Ya que me dio tantos problemas las primeras veces que la intenté matar Quiero que sea como mi... Uff, como me ha rozado eso Quiero que sea como mi boss final ya por... personalmente, ¿sabéis? Es decir, sin... sin más Entonces, vámonos a ir a la zona del arenero E intentamos cargarnos a las hormigas león Que espero que... poder matarlas sin palmar, la verdad Me he llevado batidos por si las moscas Tenemos que bloquear Tenemos la armadura, que es bastante tocha Es decir, no nos van a matar de un golpe Y luego tendríamos que ir a por los... ¿Me sale el nombre? A los... Vale, un segundo Tengo que hacer una cosa Dejadme cambiar esto aquí Que lo tengo en modo estudio El grounded Y me va peor así Tenía aquí para beber una gota de agua Es impresión mía Juraría que había visto una gota de agua ¿Dónde está la...? Aquí, coño ¿Vale? Mira, me perdí lo que iba diciendo Ah, sí, que nos cargamos luego a las... A los bichos bola Y poco más tenemos para hacer en esta parte Por lo menos que yo sepa Buscaré cosas fuera de... De cámara, estilo... Fuera de cámara, ¿sabes? Buscaré cosas Yo Y luego veré para grabar Como ya dije en otro episodio Por si se me ha dejado alguna cosa importante o no Si no, maybe lo que hagamos Serán episodios de construcción Haciéndonos una base tocha Guay Es decir Por ejemplo, hacernos unas tirolinas De aquí Hacer como una construcción guapa ahí arriba Y unas tirolinas Hasta la otra base Y luego hacer una torre enorme hacia arriba Con una tirolina que llegue hasta la mesa Por ejemplo Para movernos rápido Cosas por el estilo Pero bueno Quiero ir con cuidado Porque tampoco sé hasta dónde Esto nuevo ya no va a haber nada, ¿no? Porque tengo que ver hasta dónde llegan las cintas Porque tampoco quiero construir Donde las cintas me digan que ahí no se puede, ¿sabéis? Yo me quería hacer un barco Que me apetecía bastante hacer un barco Y hacer un castillo con los bloques Pero bueno Poco a poco lo iremos viendo Y ya está Ahora nos toca Cargarnos a las hormigas león Que de hecho creo que ha respawneado La primera que habíamos matado Pero bueno Creo que ahí me habían dado sal Entonces Si ha respawneado también el En plan Supongo que habrá respawneado todo, ¿sabéis? No solo la hormiga león Entonces vamos a testear Y he hecho una cosa Que es un poco la guarra La verdad Pero bueno Me vale Que ha sido Desenterrar Cosas ¿Puedes subir? Estúpida Vale Desenterrar cosas En el desierto Pero no picarlas Porque cuando cambia de día Vuelven a salir cosas ahí Entonces siempre puedo estar picando En ese sitio Y cuando hay algo Que no me interesa picar Como por ejemplo Lo de El chili picante Ese Chili no Guindilla Si creo que es la guindilla Pues aprovecho La dejo ahí Y luego sé que tengo que volver a acabar ahí Vuelvo a acabar y me sale algo ¿Sabéis? Entonces así es una manera de conseguir cofres Y ¿Cómo se dice? Es una manera de conseguir cofres Y Lo otro Y esta pala Creo que la puedo tirar Para subirme rápido a la mesa Si no me equivoco Con una granada Creo que la podemos tirar Lo que no sé es si Tengo una granada Casi me caigo Podríamos probar luego A verlo Y esto vuelve a estar Lagueadísimo Vale Déjame ver un momento Las opciones Audio Teclado Mostrar Ventana maximizada Ventana ajustable A ver Límite de FPS Va 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 Voy a bajarle La escala de renderizado Al 50 Porque yo lo veo bien Pero en la aplicación En plan En la Nada Tampoco No entiendo Por qué la grabación Se ve como lagueado Me parece una mierda esto Porque se ve como lagueadísimo Te ve a 30 FPS En vez de a 60 Joder Empezamos Vale Hostia Bloqué mal Pero se ve lagueadísimo Es que no estaba atento Para pelear con él Joder Tengo que volver hasta allí Vale Voy a hacer un corte Voy a ver si consigo mejorar esto Estaba distraído Con Viendo los FPS Más que peleando La verdad No os voy a engañar Porque aquí va bien Es el puto arenero Que está lagueadísimo Impresionante A ver Si porque aquí me va a 60 FPS Es decir que lo que se laguea Es el puto arenero Solo Sin más O sea que era toda la grabación Voy a hacer una pausa Y volvemos cuando estemos ahí Porque Soy gilipollas Y no me fijo Lo que me tengo que fijar Vale Acabo de recuperar mis cosas He puesto el spawn allí Y vamos a ver si esta araña Esta araña Esta hormiga al final Ha respawneado o no Porque si ha respawneado Creo que la podemos matar otra vez Con flechas No Sin más Efectivamente Ha respawneado Vale La matamos así Ya está Con 30 flechas Yo creo que es suficiente Malo será Que con 30 flechas No la matemos Y tenemos algo Para acabar Justo ahí a la izquierda Vale No es la manera Más Guay de matarla Pero si la más segura Esta no es entera Vale ¿Cuántas llevamos ya? 9 Vale Si La matamos de sobra Son unas 11-12 Para media vida 24 en total Creo yo Que necesitaremos Para matarla A ver si estoy equivocado O no A ver Que la es muy mala Si le falta un golpe Se lo pegamos nosotros A melee Ya está Tampoco pasa nada Lo importante es abrirnos El hueco de esto Vale Y como veis Ya se está poniendo la sombra Así que worth it Puta que no tengo comida Eso sí que me está jodiendo mucho Porque no tengo comida Así que a ver Como hacemos Tendría que ir a por hongos Fue una cagada No traer comida Es que yo contaba Que tenía comida De antes Se está lagueando esto Que flipas No me gusta nada Vale Lo peor es que se laguea La grabación ¿Sabéis? Vale Vale Vamos a pillar Todas las flechas Dame todas las flechas Por favor Y volvemos a entrar Aquí abajo Que aquí no me acuerdo Que había Vale 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 ¡Wow! ¡La tenemos! Y con esto nos podemos hacer La parte que nos falta De Vale Esto me da comida Piedrita Vale Esto nada Esto era para Fuck Justo me da Para la que no quiero Bueno Tenemos bebida De gratis Aquí Hemos conseguido comida Nos la hemos cargado Bien Por fin Nos hemos cargado A una Siguiente Hormiga león A ver si somos capaces De hecho vamos a Ya que estamos Ver que había aquí Que brillaba Aquí ¡Oh! Menta Esto lo necesito Sí o sí Esto lo necesito Sí o sí Vale Vale Es que me quedé sin menta Y para reparar el mazo Necesitamos menta ¿Qué hora es? Por cierto Las 7 Vale Tengo tiempo de sobra Voy a ver que no me hayan dicho Nada importante Porque Son capaces Vale Nah Estamos bien Perfecto Vamos a Darle cañita Entonces a Otra de estas Vale 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 Uf He bloqueado Vale He bloqueado Mierda Ese me ha dado Mierda Ese me ha dado Ese Me ha mata ¿Por qué no corre? Mi personaje se ha quedado tonto No corre ¿Qué coño? Vale 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 Vamos a ir corriendo En plan Caminando en círculos Para el otro lado Mientras le vamos lanzando flechas Y ya está Y la matamos así Si no nos quedamos quietos Nunca la matamos El problema es si nos quedamos quietos Vale 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 Uf Seguimos con el mismo problema de antes La comida Pero bueno No me preocupa mucho Voy a pillar todas las flechas Primero 28 Hemos perdido dos flechas Vale Que hay aquí para conseguir Vale Esta es una Oh sal Vale Vale Esto es lo que queríamos nosotros Queríamos sal Putada que estamos sin comida otra vez Vale Tenemos dos fragmentitos de sal más Esto no lo quiero ahora Guay 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 Perfecto Tenemos el problema de la comida Y no sé dónde comer Comer aquí Aquí hay un zumo Voy a ver si puedo ir al zumo A ver si me da algo de comida El zumo Vale De hecho no había una Espera Creo que hay una bebida Vale Me da algo de comer Dejadme ver un momento Estado Creo que había una Que era de zumos Nitridismo Mertén Fan del cardio Jugoso No puedes resistirte A una pared Te enriquece el conocimiento De cicópez sobre los ingredientes De las bebidas Es decir Más humedad No Pero yo lo que necesito Es sobre comida De comida no tengo nada ¿Verdad? No Vale Vamos a matarnos a esta De la misma manera Que matamos a la otra Es un poco una mierda Sí Pero bueno Oh shit Fuck Fuck Tenía que morir ahí Tío Estaba callado Porque dije A ver A ver si lo conseguimos A ver Lado huevo no Hemos recuperado esto Es que tío Me tenía que salir justo Una puta hormiga león Al lado Déjame cargarme tu nido ¿Ves? Ahí podemos cavar Mierda 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 Tío En el nido No podrían salir A mí no me fastidies Vale Esperamos 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 a regenerar Estamina Pillamos las cosas Y seguimos matando La puta es que perdí flechas Vale Me voy a cargar a esta Primero Vale Y ahora escapa Tres Dos Uno Vale Lo he bloqueado Por lo menos Vale Vale Me falta un hit Vale Nos hemos cargado a esta Y ahora lo que nos queda es Matar A esta de aquí Con flechas Vale Con calma y tranquilidad Nosotros podemos No hay problema Vale Vamos a tener que tener Mucha paciencia A la que ve que le he quedado Poca vida Me tiro a por él Y lo matamos a melee Y ya está No miras de las flechas A Narnia Que luego no sé Donde están tío No miras que eres tonto Y eso no lo ha dado Guay Vale Vale A la que le quedo Un par de golpes Vamos a melee Vale Calma y tranquilidad Por ejemplo Podríamos ir ahora Pero lo que voy a aprovechar Va a ser para beber Esto es probablemente Lo que es la botella de agua Vale Vale Uff Que cerca ha estado esa Vale No me das amiga No me das amiga Y yo tampoco Porque soy una mierda No me das amiga Te voy a matar a flechas Si puedo No puedo Toma estúpida Uff Vale Nos hemos cargado a otra Vale Por lo menos Hemos aprendido ya Matarlas Bien Viene otra Voy a abrir esto La he buggeado Creo que la he buggeado Tirándome aquí Guay Uff Mucha sal Vale Vamos a pillar sal 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 Vale Vente Vale Uff Vale 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 Uff Me he quedado sin batidos Creo que me haya quedado sin batidos Estamos jugando mucho entrando aquí Pero bueno Lo bueno es que una vez esto abierto Luego es Coger las cosas Y pirarse corriendo Si las perdemos ¿Sabes? Vale Tenemos sal Uff Puta que no se ve una mierda Bueno Más o menos Voy a pillar toda la sal que pueda Ya os lo digo Por lo tanto Ahora aquí es conseguir la sal Vale 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 Más sal Fuá Creo que me voy a Me voy a pirar mejor ¿Cuánto llegamos? Veinte minutos Vale Buá Es que tengo cositas que hacer Esa es la putada Pero no os quería dejar sin episodio de Grounded ¿Sabéis? Es decir Aunque tuviera cosas que hacer Dije Por lo menos quiero grabar el episodio de Grounded ¿Nos hemos cargado todo esto? Lo que voy a hacer va a ser Eh What the fuck ¿Qué es esto? Esto no lo había visto hasta ahora ¿Qué cojones? Ups Y la hará Ah La entrada al laboratorio Ah Así que se alimenta con esa pila Interesante Vale Lo que voy a hacer Va a ser Largarme de aquí Estoy muerto en Tres Dos Uno Salto Porque normalmente Las veces que salto Lo suelo esquivar Básicamente por eso salto Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser Irme hasta Mi casa Construirme el resto de la armadura Repararme esta Si puedo De hecho no sé si puedo A ver Che yo creo que sí que puedo Y nos Eh ¿Cómo se dice? Y dejamos ahí el episodio En el próximo episodio Seguimos explorando eso de la sal De hecho así hacemos un ladrillo de sal A ver Porque creo que me falta No De hecho Ahora que tenemos esta sal ya Suficiente Podemos hacernos primero el mazo El otro mazo Eh Si nos cargamos al Al ¿Cómo se llama? Me sale el nombre Al armadillo Joder Al bicho bola Una vez nos cargamos al bicho bola Lo tenemos solucionado Entonces Vamos a Vamos a hacer aquí el episodio En el próximo ya empezamos Construyendo las cosas en casa Y ya está Voy a ir directo a casa Y voy a dejar ahí el episodio Bueno lo dejo aquí Pero me refiero que No voy a hacer nada más Espero que os haya gustado este vídeo Hemos conseguido matar hormigas León Por una vez Hemos matado a las hormigas León Y solo hemos muerto una vez Creo Bastante guay Así que espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo En el que intentaremos Construir el mazo de sal Y una vez tengamos el mazo de sal No sé que más Haremos en Grounded Pero O esperamos a la próxima actualización O hacemos construcciones De De Sin más Construcciones Así que Like favoritos Y hasta la próxima chicos Chao chao Gracias por ver el video